¡Y que se descontrole el movimiento Guapangaro, compa! ¡Y con esto nos vamos hasta San Luis Potosí, compa! ¡Una tierra guapanguera! ¡Pero con la fregona, cliente! ¡Con esto nos vamos hasta San Luis Potosí! ¡A la gente de la Kissmon! ¡Pokemon! ¡A chingar ese no! ¡Ese no está ahí! ¡Pero zapatelle, zapatelle, compa! ¡Fuele, fuele, 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 valiente! ¡Hey! ¡Hey! ¡Y allá vamos a la familia Carranza Varela! ¡Qué chistra de señorones! ¡Ely, cheia y Jeff! ¡Soy valtio para celebrar! ¡Sí! ¡gio, ci, cheia y Jeff! ¡47.00! ¡C MASTER! Todo el mundo levantando las manos arriba, arriba las manos! ¡Y que retomben, que retomben! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! Y sí, tenías razón, somos nosotros, la banda San Martín de Don Miguelito Rodríguez Y venimos desde el rancho Pampa Vaquero de Zumbango ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey! 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 Gracias. 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 ¡Malielma Romo! ¡Otra vez! El amor de otra vez. Tómalve, del dibujador de cristal, que conduce su servidor y amigo, Chama Romo. Antes que nada y antes que todo, hay que dar gracias a quien hace posible que estemos unidos en esta tarde para disfrutar de este gran caribeo ese primer aplauso lo quiero fuerte bonito, para Dios Padre todo cuadroso y para la Santísima Trinidad, venga ese aplauso y venga las mañanitas mi linda suéntele mañanitas bonitas mi linda suéntele mañanitas venga, venga saludar suéntele mañanitas suéntele mañanitas mi linda suéntele mañanitas para la Santísima Trinidad que se escuche bonito con el alma con el corazón bien, bien, bien bueno mis amigos quiero saludar a unas producciones que han hecho mucha trayectoria unas producciones que la verdad son de las más antiguas yo creo que tenemos ahorita en el momento del felipeo mi admiración y mi respeto como siempre a las producciones Pita a través de la lente de Kevin y por ahí también saludo al jefe el amigo Pita así de que hay que andar el mundo antes que el mundo se acabe porque el que fuera andando el mundo hasta la muerte le sabe es el abuelo de los ando con ellos todas sus tradiciones en la muerte leyes no hay que andar ¡Gracias! 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 ¡Aquí está el presidente de Plata! ¡Alema, a la rima su mente! ¡Pierta, se entiende! ¡Alema, a la rima su mente! ¡Maya, a ir a saludar al jinete para que reciban el aplauso! ¿Quién va? ¿Querito? ¡A Paco! ¡Alema, mi amigo Paco! ¡Venga, el aplauso para el jinete y el medero! ¡Muy bien, muchachos! ¡Ayer ha sido una bomba extraordinaria! ¡Gracias a todos�! ¡Gracias a todos! ¡Gracias! ¡Gracias! ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Lácelo! 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 Martínez Cariperra da 100 pesos Pásame el editor, ¿no puedes? ¡Lácelo! ¡Lácelo! Ahí está allerdings! Échale el aplauso Échale el aplauso al arquivo y su valor ¡Oh! Botines Califero, Botines Califero, Iván, pásale Botines Califero a traer esos 100 pesos, también 200 por parte de Tutor. A ver cómo dice. El Comité de Cantarranas también le da 200. El Comité de Cantarranas también le da 200. Allá, por aquel lado le hablan, por aquel lado le hablan. Le van a dar mil pesos. A ver, por ahí le van a dar premio. Saladín, Saladín le va a dar mil pesos. Saladín. A todos también le está regalando de dinero. ¡Eso! ¿Quién más? ¿Quién más? ¡Eso! Y todo el mundo le va a regalar un aplauso. Un aplauso para Letty. Acá también le está. ¡Que se siente bien! ¡Que se siente bien! ¡Que se siente bien! ¡Bien certerita! ¡Suscríbete al canal! ¡Si! ¡Eso! ¡Que se siente bien! ¡Se siente bien! ¡Preti! ¡Pulón, el Gabriacerro! ¡Fugilante, querido, destinado a la limpa de la vida! ¡Así viene con cada uno de estos dos! ¡Y eso! ¡Cocay! y ¡Déjame un buen agarre, servillita! ¡Ay, ay! ¡Esta es la servillita! ¡Viene aferrado! ¡De verdad, servillita! ¡No empieza prestísimo! Ahí se ven caramando y ya están preparando. ¡Vale a quien me gusta! ¡Ah, es el gallo! ¡Es el gallo, el pulmón! ¡Ah, el gallito en cuarta copa! ¡Agarre ese gallito! ¡Ah, ya está! ¡Aguantándose a los panes, se va! ¡Ay, se fue! ¡Vámonos! ¡Aviéntense que no está lento! ¡De una vez! ¡Se va a hacer, no se va a hacer! ¡La carnita sabe! ¡Vuelva! ¡Ahí estamos viendo la burrita! ¡Se acomoda, se prepara! ¡Lo vive, lo cansa, puesta! ¡Ahí está! ¡Esta es la burrita de Ticumal! ¡Valeando la burrita! ¡Este es todo! ¡El gallito se va! ¡Cayón! ¡Gañón la burrita! ¡Aguantándose a los panes!